Ya, les voy a compartir aquí lo que era la tarea. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pasar de singular a plural, ¿cierto? Aquí nos pone el ejemplo, o parlato con luchida, eso es io, o parlato. Por lo tanto, el io, que es la primera persona singular, lo pasábamos a la primera persona plural. Ya. Vamos a ver, un segundito. Estoy tratando de escribir. Ya. Entonces, Nani, tú primero, ¿qué pusiste en O visitato tutti i musei della città? Abbiamo visitato tutti i musei della città. Abbiamo visitato. Perfecto, porque pasamos, obviamente, de la primera singular a la primera plural. Así que, bien. Ya. Entonces, Evelyn, ¿tú qué pusiste en la dos? Ana, expedito un e-mail. Ana, emarco, ano, expedito un e-mail. Perfecto, ojo a la doble, no es ano. 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 Eso. Porque, insisto, sobre todo con el ano. Tú dices ano, estás diciendo literalmente ano. Ano. Ah, qué horror. En vez de ano, dices ano. Así que es muy, muy importante. Ano. Ya, ya, completé. ¿Sigo? Bien. Ah, ahí está firma Dionisio. No sé si nos escucharán. Un momento. Ya. Si la Emilia me llamara, ¿podría escuchar? ¿Está en el teléfono o no? ¿O no valdrá la pena? Es que yo creo que no vale la pena, mejor que lo vea. Sí. Porque va a escuchar a media, entonces mejor que no. Se va a confundir más. Habíamos comprato el regalo pertonino. Perfecto. Habíamos comprato el regalo pertonino. Eso me, perdona, me quedó una duda si era toda la frase. Sí, porque yo le puse. La idea es poner toda la frase. Yo estoy poniendo solo el verbo. Sí, pero por ejemplo si yo le pusiera, quiero saber si está bien, y regali pertonino. Ah, no, la idea era solo cambiar el... O sea, igual tiene sentido, pero la idea era solo cambiar el... Sí, no, sí. Ahí no se entendía, Belín. ¿Qué habías querido poner? Ya, es que hizo... Esto hizo... Una opción es poner esto. Habíamos comprato el regalo pertonino. Lo que hizo Belín fue pasar al plural más cosas. Entonces dijo, el regali. Ah, el regali. No problema, Belín, ningún problema. Sí, sí. Giuseppe ha estudiato in Francia. 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 Giuseppe e Flavia hanno estudiato in Francia. Perfecto. Hanno estudiato... Hanno. In Francia. ¿Cinco? Super. Sí, en año, cinco. ¿Cómo se dice Cecilia? Cecilia. Cecilia. ¿Qué? Ah, Cecilia. ¿Hai mangiato il dolce? Ragazzi. ¿Habete mangiato il dolce? Perfecto. ¿Habete mangiato? Porque pasamos de tú, que es segunda singular, a voy, que es segunda plural. Ya. Yula, perdón, Yula, ¿hay telefonato a Filippo Yeri? Ragazzi, ¿habete telefonato a Felipe Yeri? Perfecto. De nuevo pasamos de tú a voy. ¿Habete telefonato? Bien. Nani. ¿Hai guardato la TV Yeri Sena? La TV. La TV. La TV. ¿Hai guardato la TV Yeri Sena? ¿Habete guardato la TV Yeri Sena? Perfecto. ¿Habete guardato la TV Yeri Sena? ¿Por qué hay lachado la puerta aperta? ¿Por qué habete lachado la puerta aperta? Perfecto. Ahí puede ser la puerta aperta o la puerta aperta. Las dos son correctas. Sí, lo voy a tomar teacoan. Exacto, ningún problema. Ojo, sucia la pronunciación. La chato con sh. La chato. La chato. La chato. Acostúmbrense siempre a ese sonido que no tiene nada que ver con el sonido chileno que tiene un tema como medio social. En italiano no. Una cosa es el sonido ch y la otra cosa es el sonido la chato. La chato. La chato. La chato. La chato. Es como cuando hacemos callar a alguien y decimos shh. Claro. Igual. La chato. La chato. La chato. La chato. La chato. Entonces, Nani, la uno. Compro un cd. Compro un cd. Laura Pausini. Ho comprato un cd di Laura Pausini. O un cane molto bello, o ha avuto un cane molto bello. Perfecto. O ha avuto. Bien. O ha avuto. Ese que me costó. No sabía. Sí. ¿De dónde tenía que hablar el participio? Ah, claro. El verbo avere. Sí, ese confunde. Sí, no, sí. Porque al final pasa a ser auxiliar y participio. Por el mismo. Sí. He tenido, ¿no? Exacto. Parliamo spesso di lavoro. Abbiamo parlato spesso di lavoro. Perfecto. Incontro Mario per strada. Ho incontrato. Ho incontrato Mario per strada. Perfecto. Super. Ascoltiamo con attenzione. Attenzione. Abbiamo ascoltato con attenzione. Abbiamo ascoltato con attenzione. Con attenzione. Super. Super. Valerio porta un suo amico. Valerio ha portato un suo amico. Perfetto. Perfecto. Non vendete la macchina. Non avete venduto la macchina. Super. Non avete venduto la macchina. E la ultima. E Rosi cambiano casa. E Rosi hanno cambiato casa. E qui hai otro. Parece che questo cambiato anche se può usare con il essere. Sì. Sì, però ahí depende. Acuérdate. Habiano verbos que dependen de si la acción va dirigida o no. en este caso va dirigida entonces va a ser siempre a no cambiato pero obviamente se podría hacer con Esere pero cambiándole el sentido de la frase claro, cambia totalmente tratando de decir otra cosa completamente distinta claro, los Rosy están cambiando como que están cambiando ellos como personas exacto, ese sería y Rosy son no cambiando hola Dionisio también lo escuchamos estamos aquí, perdona estábamos sin audio ahora recién lo estábamos escuchando ya, super igualmente todo lo que se perdieron va a quedar grabado lo estamos viendo en el computador super, perfecto ya entonces sí, Nani razón mate de frase al pasado próximo parto pela España sonopartito perfecto sonopartito o ojo que tú dices sonopartita ah partita tienes todo lo que son acuérdense acuérdense lo mejor que pueden hacer es acostumbrarse al tiro ustedes cuando es con verbo Esere terminarlo con A sonopartita sonopartita ya Evelyn, la dos sonopartita sonopartita en Italia per motivi di lavoro sonopartita o estata estata tú dices sonopartita 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 ya es el parte más ¿sigo? no, que ahora vamos a ver si Irma y Dionisio lo tienen Evelyn este también según la puede usar el Esere depende de la depende de la frase el sentido ¿cierto? el verbo con el verbo Esere no el verbo Esere solo usa el verbo Esere como auxiliar ya ya no tiene forma con el verbo A ver ya loco pero por ejemplo puede ser a ver ¿cuál era la duda que yo tenía también en Slash y decía e in Italia sono no sonopartita ya sonopartita lo único que te podría quizás confundir Evelyn es que ese sono puede ser yo sono o loro sono sí ya entonces podría ser sonostata sonopartita en verdad puede ser sonostato o sonostata y también podría ser sonostati sonostate 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 sí claro porque puede ser en verdad si el sono es io o es loro pero aquí en otro caso por orden tocaría el io pero en verdad los dos son correctos ya me quiero parte final sonostata ya ya Irma Dionisio no sé si tendrán la tarea sí sí ya ¿qué pusieron ahí en la tres? en la tres por lo menos yo pasiamo prima d'Angela el verbo pasare usa siempre el verbo essere como auxiliar de hecho si se fijan aquí todos van a usar el verbo essere en este ejercicio entonces es siamo passati pasati siamo passati sí a mí me me quedo esa duda el verbo pasare usa siempre el verbo essere entonces siamo passati no no tiene nada que ver con que sea regular o irregular simplemente usa el verbo essere siempre va a usar el pasare el verbo essere exacto el verbo pasar es siempre 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 el verbo essere ya yo tenía dudas con el final de la frase con el final dice poi date ah pero ese poi date es no no acuérdense el da seguido de una persona ya por ejemplo yo digo da Angela que significa ese da Angela donde Angela donde Angela entonces ese date que significa donde donde ti donde ti donde ti entonces pasiamo prima da Angela pasamos primero donde Angela y después hoy es después donde ti ya entonces ese date no no toca no influye en nada en el verbo irma sí la 4 son arribate yeri perfecto y ragazzi son arribate yeri y claro ahí para que cada sé que es pasado hay que cambiar el cuando yeri claro yo no veía el yeri dije como yo sé si lo dejo si yo dejo el domani no 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 tiene sentido porque estaría hablando del futuro nada medio extraño claro super super bien ya nani a ver es una gita muy interesante estaba una gita muy interesante perfecto estaba una gita muy interesante que era una gita bien se acuerda ir a una excursión es más como una excursión ya después torno me toca a mí o no sí 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 ya torno súbito sono tornato súbito perfecto torno súbito sono tornato o ojo tú como lo sonotornata 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 ahí lo es siempre yo digo sonotornato Dionisio dice sonotornato pero ustedes dicen sonotornata es femenino tornata sonotornata súbito a mí me salió el machismo lo hice todo claro es que hay que acostumbrarse que es una cosa completamente nueva ya Dionisio la 7 le regaste entrano in clase ojo que no es entrano es entrano entrano le regaste entrano le regaste sono entrati in clase ojo aquí hay una sola forma sono entrate sono entrate entrate es de ragazze claro es de ragazze no entrate entrate eso ya es femenino entonces tiene que terminar en E bien y Irma la última usiamo fare spes siamo uschiti fare spes siamo uschiti a fare spes a fare spes si ese ese nosotros en vez de nosotros fuera nosotras sería siamo uschiti yo aquí le cambié le puse uschiti eso depende de si ese nosotros es hombres o mujeres o mixtos así que la X incluye a los dos mejores con E no el con I incluye a con I con I generalmente cuando nosotros si nosotros no sabemos porque aquí no sabemos si son hombres o mujeres lo mejor es usar la I porque es mixto entonces en caso de no estar seguro siempre lo mejor es usar el masculino la I claro super yo sepe como era la 3 pasiamo prima era yo la había pasiamo prima da Angela poi da T era siamo siamo passati siamo passati está todo aquí en la pantalla no sé si lo ven ah ya va perdón siamo passati porque el verbo pasar siempre va a usar el verbo ese bueno ojo no siempre porque tiene una forma tiene una forma transitiva el verbo pasar pasar la prueba a lo mejor o no ya si yo te yo digo mi passi mi passi il viquiere ah ahí es transitivo ya eso es me pasas el vaso ¿cierto? eso la acción es pasar y va dirigida a il viquiere entonces entonces en este caso es transitivo si yo lo paso a pasado próximo ¿cómo va a ser? mi passato il viquiere ya y ahí vamos a usar el verbo haber ya Ya, ¿les quedó alguna duda con la tarea? Que hay que estudiar nomás Pero lo importante es que como que la idea la tengan clara ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a seguir haciendo tareas ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo una duda en el anterior en el número 2 Volteamos con atención ¿Cuál es el... Es transitivo, sí ¿Todo esto son transitivos? ¿Qué es lo que se escucha? ¿La escuchada? Tú siempre tienes que escuchar algo Sí, ese es algo Acuérdense que si le ponemos el algo o a alguien entonces yo siempre tengo que escuchar algo y tengo que escuchar a alguien O sea, es transitivo por los dos lados Igual que parleamos O sea... Claro, tú siempre tienes que hablar algo Hablamos con alguien Hablamos algo Sí, pues Acuérdense que igual a veces teníamos verbos intransitivos que usaban igual el verbo avere Habían poquitos Pero existen Por ejemplo, laborare que es el verbo trabajar Ese verbo es intransitivo Pero igual va a usar siempre el verbo avere Habían excepciones Pero estos son todos transitivos A todos les podemos poner el algo o a alguien y van a calzar bien Gracias a todos los días Gracias a todos los días Gracias a todos los días Gracias.